¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá. Chau, hola chicos. Vamos a continuar con A Way Out, con mi querido amigo Gato. Estamos muy emocionados de jugar este juego y saber si es que realmente el juego es interesante o tiene 50.000 años de cinemática. Si tiene 50.000 años de cinemática no es entretenido. Ahora, el precio no está en alguien. Ojalá que no tenga tanta cinemática, por favor. Es lo único que pienso. Talent Games es una buena compañía, así que no debería. Del dicho al hecho hay mucho derecho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ahora mismo. He oído que eres el hombre que sabe cómo hacer cosas alrededor de aquí. Limpia, limpia. Un tocadiscos, ¿cómo voy a salir? ¿Qué le digo? ¿Qué? Centro de voz, en cualquier momento se me da creer esto, wey. Que el wey no te entendí ni nada. A ver, espérate, güey, opciones, sonido No se puede ir, güey, con esta guía se conecta automáticamente, güey Ya, güey, no importa, vamos a hablar con la gente acá, qué guía ¿Qué pasa, nigga? Disculpe, es mi primer día de hacer esto, ¿cuánto has estado trabajando aquí? Mucho tiempo, güey ¿Puedes cerrar todo el río? Sí, bastante ¿Qué va a pasar? ¿Tiene que hacer eso, noobie? No sé cómo te vas a ir ahí Pregúntale, pregúntale, está bien, habla, habla Eso, eso mismo Una pelea, lo más rápido ¿Qué te dijo el lugar? Que luego dice que hay que distraer a un guardia, güey Ya, yo voy a intentar Y como él dice que... ¿Ah? Voy a intentar distraerlo, güey, a ver si puedo No, pero acá salí a romper Una que cae, me cayó una, otra, güey, me equivoqué, man, puta mención Pero no veo ningún otro punto, güey, ¿tú tenías algún punto más o no? A ver, ponte, hagamos los dos en la, güey A ver, ponte, ponte, ponte Ya, rompelo, rompelo Eso, esta, esta, esta Voy a darte el palo en la roja, Julio Va para acá Bravo, tiene que saque una, una nueva Anda, anda, esclavo del más allá Que me la queréis vender Anda, ponte, ponte, ponte Ahí, atrás, atrás, tuyo, bueno, atrás Ah, no Ya, bueno, es tu momento Es tu momento de gloria, es tu momento de gloria Ahora o nunca Nunca, 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 mf Mf, run Mf, run, mf ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Creo que te tenes que venir vos, wean Empieza a ver Voy para allá Dale hermano, apúrate, apúrate, apúrate No te vengas, wean Apúrate, hermano, apúrate, culia Te entiendo Run, motherfucker, run Nigga, nigga, nigga Manito, culia ¿Te gusta agarrarme la manota? Uy, ¿qué estás haciendo? Nada, ¿qué es el problema? Te tengo una nueva bruma, ven aquí Voy a compadre, dale, yo me encargo Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo Espérate, hermano Espérate Hay que extraerlo, wean Alguna agua tienes que hacerle, pues que wean me va a ver Espérate Espérate, espérate Leo, distraiga Dios mío Destruye a ese guardia, a ese, destrae a ese guardia El que vaya mirando, el que haga A ese, a ese Háblale, háblale, háblale Háblale, háblale Háblale, háblale Cachés que lo macho, pecho peludo, no pasa rápido Háblale, háblale Háblale, háblale Háblale Los pibes noging No es make Háblale, maripal Háblale 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 H強ale Háblale Bien Háblale Bucke gui Más Háblale aún corto ¡Eso! 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 ¿Quién dijo? Aguantaba listo, aguantaba listo Estos palecitos, ya nos escapamos de la televisión Hable con Darby, voy a hablar con este man ¡Listo! ¡Estamos down! ¡Listo! Por favor, que no hayan cinemáticas Todo el rato, loco, por favor No puedo escuchar la mala historia, güey Sí, pero para qué queréis tanta historia si no podés jugar Si no voy al cine, güey Si no me gustará Si no me gustará Si no me gustará O sea, voy a usar para el baño así Para rascarse el oído Se la rascan con una lija ¿Y a qué hay que hacer acá, güey? Vigila Ya, yo tengo que vigilar ¡Dale, güey! Empieza, antes de que llegue el guardia Está ahí el guardia al fondo ¡Viene guardia! ¡Viene guardia! ¡Viene guardia! ¡Viene guardia! ¡Viene guardia! ¡Viene! 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 ¡Salt! ¡Uhan sal! ¡Cancelar! 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 ¡Puta, viste! ¡Te voy a distraerlo, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, es curioso ¡Llema una caleta, güey! Pensé que pudiste haber salido, güey Supongo que íbamos a volver a lo mismo Sí, ya volvimos a lo mismo ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Dale ahora mismo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale al tiro! ¡Dale al tiro! ¡Tiro! Yo lo distraigo y te salta ahí Espérate ¡Ya! ¡Salte ahí, salte ahí! ¡Salte, salte! ¡Salte, salte! ¡Salte, hermano! ¡Salte! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Ya! ¡Visto! ¡Ya! Espérate, espérate un segundo ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Ahora! ¡Ahora nunca! ¡Dale! ¡Está todo cubierto! ¡Dale! ¡Dale, güey! ¿Cómo está, güey? ¡Tiene el movimiento! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para el lado de esa, güey! ¡Ah! ¡Qué güey! ¡Sí, güey! ¡Güey! ¡Mira! ¡Elige una, güey! ¡Apreta el L! ¡Abre la, güey! ¡Ábrela! ¡Con el L! ¡Puta! ¡Viene el guardia! ¡No voy a poder! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¿Cachaste, no? ¿Cómo es o no? ¿Cachaste o no cachaste? W, A, S, D, así o no ¡Escuchí! ¡Un ejemplo! ¡Elegí W! ¡Y apretá L! ¡Después elegí! ¡No sé! ¡Para arriba, para abajo! ¿Cachaste? ¿No entendí? ¡Elegí uno por uno! ¡Dale! Espérate un segundo ¡Sí, señor! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Ya! ¡Nos tenemos tiempo! ¡Elige un lado! ¡Un lado! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Apreta el L! ¡Ahora te dice que gira la hueá! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ahora el otro! ¡Lo mismo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apúrate! ¡Dale! ¡Apúrate! 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 ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apúrate! 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 ¡Ya! ¡Sácalo rápido! ¡Rápido! ¡No tenemos tiempo! ¡Eso! ¡Vale! ¡Escóndete! ¡Ponte! ¡Ponte lo normal! ¡Normal eh! ¡Ja! ¡Escúchame! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Qué? ¿Podrías darme una otra? Otra sábala, por favor ¡La nariz, Julia! ¡Ya! ¡Estás listo! ¡Te va a ir el umbral! ¡El umbral me está! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Se va a ir! ¡Ya! ¡Dale ahora! ¡Empieza el tiro ya! ¡Saca el agua! ¡Ya! ¡Empieza para moler! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pure! ¡Aprétale! ¡Rápido! 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 ¡Lo más rápido que podes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Lo más rápido que podes! ¡Dale! ¡Con todo! ¡Que se estuviera y pajeando! ¡Dale! 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 que culiard ya bueno te zampé el ojo ween, le dije que se tenia un libro para leer hay gente, despues tienes que darme la herramienta a mi mira fíjate despues tienes que darme la herramienta tu hazla wea ween no me quede la herramienta haz tu wea termina pero que estas haciendo hijo de la verda ya terminé toma la herramienta ah terminaste si ya cubre por la espalda cubre mira acercate a la reja al toque al toque al toque ahi viene otro guardia no si si dale no dale dale avisame por favor yo lo entretengo no no si lo va a guardar mira para aca ya del ma estoy listo por saraca cuantos ganas jajaja ¿Qué ahora? ¿Cuánto te hace por una hora? Como guardia El hijo de perra el buen Ya, avísame No quiero dormir hijo de la puta ¿Qué te pasa? Ya, voy, voy Voy a seguir trabajando El guarda que viene a mi león siempre me habla Entonces voy a tener más tiempo Escúchame Si está bien, pero el otro buen viene para acá Tienes que... Tienes que Yo lo voy a hacer terrible rápido hermano ¿Cómo va a tener control? No va a alcanzar No va a alcanzar ni siquiera pasar una vuelta lejos de verga Y ya va a tener la wea lista Viene, viene, viene Viene, viene, viene Si se caché que viene Espérate un segundo Ya, cancelo Viene 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 Que si no puedo hacer nada mientras que esté el otro buen Que lumbray cabro culiao si estamos acá No, no le hablí Que se vaya No le hagas ni la wea No le hagas ni la wea Ya hijo de la perra si no lo quiero Anda para allá Feo culiao Ya dale dale Voy a entrar de nuevo Voy a entrar a atallar Oye la wea ahí viene el otro guardia Avísame por favor Dale, dale, dale No, no Tengo que guardar Viene para acá, ¿no? Si Oye la wea no puedo No puedo Estos guanes vienen al toque Andale, buen maricón Casi vienen los dos Casi ¿Sabes que ahora vienen los dos? Si, buen Cuando tú empezaste la venían los dos, buen Dale, dale, dale Yo lo distraigo Dale, dale, dale No No, estáis locos Esperemos, esperemos, esperemos Es que sale... Sale de distraer, buen Da lo mismo, da lo mismo No le hagas caso Porque Aunque tú lo distraigues Yo no tengo tiempo para hacer el trabajo, que chai Deja que se vaya nomás No quiero Estoy bien Es muy poco tiempo para yo Para abrir, que chai Y cerrar la wea, buen No me das tiempo, que chai No Cambio ahora por recién Puedo controlar Mira, mira, mira Mira, mira No me deja ver, buen No me deja ver Necesito que me irí Necesito que me irí No me deja ver, buen Cierra, 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 cierra Puta la wea No sé si... No, puta la wea No, bueno No sé qué chucha Ahí viene, ahí viene Puta viene Se me huyó, buen No, me sale el punto blanco O sea, el punto amarillo O sea, el punto amarillo Amarillo Amarillo, sí, sí, gacha Ya, pero alcanzar a cerrar igual Si de acá Parece que ahora nos van a dejar más tiempo Porque fíjate que ahora viene el otro No puedo hablarme Ni siquiera distraerlo No puedes ver No puedes ver Yo creo que... Yo creo que por acá voy a poner un poquito Tranquilo Tranquila Trata de ver si puedo Ya estoy casi listo Estamos listo Ya estoy... Estamos listo Ya estamos listos. ¿No te queda fácil? ¿Escaparnos de la cárcel? Pero si llevamos jugando como... 40 minutos, ¿no? Sí, creo. Ya, vámonos a la cuenta de 3. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ya, hermano. ¡Al toque! ¡Sale, güey! ¡Al toque sale! Supongo que tenemos que volver ahí a la normalidad, güey, ¿no? Sí, tienes que cerrarla. ¡Ciérrala! Ya, vámonos, te sigo. ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! Ahorita la velocidad. ¡Dale, dale, güey! Te estoy oliendo el hoyo. ¡Avanza! Fíjate en los puntos que hay aquí. El A. Sube, sube. ¿Con cuál, eh? Con el... con el ESP, dice ahí. No sé cuál será. ¡Apúrate! ¿A dónde será, güey? ¿Vincent, ven aquí y me ayuden? ¡Vincent, ven aquí! ¡Apúrate! No te veo nada. Ah, ya te vi. Ya, vamos. ¡RT, escó! ¡Vincent! ¡Vincent! Deberíamos que podamos parar la fensa con esto. Y ahora puedo romper la fensa con eso, dice. Una o así. ¡Ah, el ventilador! Ya, perfecto. ¡Rómpelo! ¡Dale! ¡Apre, dale, güey! ¡Apre, dale! ¡Apúrate, dale! ¡Dale! Yo te voy a abrir. Tranquilo, hermano. ¡Dale! ¡Abre la fensa! No sé cómo hacerse aquí el que había vallado y que acabó, güey. ¡Ja, ja, ja! Pero, güey, se me está diciendo que... A ver, la güey. A ver. Me está diciendo que le tengo que ayudar ahí, güey. Eh... Si aquí rompo en la güey, no va a poder tener elección. Listo. Fue de que soy un maestro Pokémon, güey, ¿eh? ¡Pokémon! Tengo que atraparlos, tú y yo. ¡Dale! Tengo una longa camino. Sí. Tengo que necesito algo para hacerse. Sí, lo hacemos. ¡Dale! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! Vean esto. ¿Qué piensas? Estoy pensando en las paredes. Bien, déjame escucharlo. Sabanas. Tenemos que tratar de entrar ahí. Ahí no nos permiten estar bueno. No hay duda. ¿Entonces qué? El guardia lo inspeccionado, y luego traerlo a la sala de atrás. ¿Qué significa que van a inspeccionarlo? No te preocupes, no se ven demasiado difícil. A lo largo de que estemos cubiertos en algunas paredes, deberíamos estar bien. ¿Ok? No, me estáis diciendo que yo. Así que algo van a tener que hacer. Eh, veamos que andar. Eh... Y aquí hay que hacer, güey. Dice hacer al cuarto trasero, güey. Mmm... Eh... Hey. Hey, hombre. Estoy concentrado aquí. ¿Qué quieres? Bien, no te preocupes. Bueno, esa nave es... Chau. A ver... ¿Qué hueá tenéis por allá, güey? ¡Ah, ya! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Ah! ¡No le puedo quitar el carro! ¡Agarra la frase! ¡Agarra la frase! Eh... A ver... ¿Qué es lo que hay? Esa frase... Escúchame. Esa frase nos van a permitir entrar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Habla con este tipo! ¡Oh! ¿Puedo tener tu número, por favor? ¿Qué necesitas eso? Eh, son las reglas y las regulaciones. No hay nada que puedo hacer sobre eso. ¡Ah! Esa es la carta, hombre. Necesito que... Ya, déjame conseguir mis números. Espérate. Espérate un segundo. Esto parece como un gigante. ¿Qué eres, un idiota? ¡Esto suena! ¡Vale! Lo que tú digas. O convencerlo. Oh, ¿sí? No creo que así, hombre. ¡Esto es el idiota! ¡Ah! Ahí está el hombre. ¡Ah! 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 Ah, a ver carro. Déjame testa, güa. Ven, vente para acá, ven, para acá. Vente para acá. Vente para acá. ¡Quierete ahí al lado! Uy, si se ve normal, eh Espera, un segundo Agarra, habla que vos botaste, vos botaste, sapata ¿Vos la botaste, bro? ¿Vos la botaste, qué guate? ¿Pasas así, chino, man, eh? ¿Pero falta más, creo, o no? Ya, ven, vale No, no, ven acá, ven Hay que ocultarnos acá No, nos faltan zonas Ven Dice que busquemos un lugar donde yo me pueda meter que no nos vean ¿Cachai? Meternos ahí enfrente todo, obviamente, es ilógico, pues, we ¿No creéis? Ahora sí ¿Ahí no tienes ahora? No tenía nada dentro Va a taparse Ya, ya, me voy a tapar Pero, weón, maneja bien la weá ¿Qué se no hay, weón? Parece un droga Parece un droga, weón Parece un droga, weón ¿Qué, weón? Ya, llegando me tapo Jajaja, juego culiado Juego culiado, así, ¿no? Ya, ahí me va a inspeccionar, me voy a tapar Ay, que encordo Te lo hagas, que encordo Entra, weón Me encordo, weón Weón, culiado Es que lechuega Ya, me tapo Ya, me tapo, ahí va a salir el toque Ok, veamos lo que tenemos aquí Jajaja Está ahí loco No hay nada, no hay nada ¿Ahí me va a llevar el Paco? Es hora de salir a ese guardia Y ahora hay que deshacerte de ese guardia Deshacerte de ese guardia ¿Qué estás haciendo? Venga la mierda de trabajo Cuidado, cuidado Me están llevando A ver Esos dos chicos están apenas sobre la lucha ¿Dónde? Por ahí, justo ahí ¿Qué? Están no luchando De haber dicho que la máquina estaba abriada ¿Viste? Aguevonado Desastre el guardia, desastre el guardia Tienes que desastre No Mira, mete esa frazada Ahí está, ahí está Escúchame, ¿cómo me agacho? ¿Qué es el Mega Viper? ¿Quién es él? No hice nada ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces eso? ¡Hey! ¡Jackass! Yo creo que me necesito ¿Por qué lo haces? Yo soy tu propio negocio, ¿verdad? Ya, ahora sí ¡Jajaja! 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 Dime unas cartas jajaja ya tenemos que irme listo ah no va a salir listo culiao esta va a ser pan comido ya tenemos la mitad ya tenemos la mitad de la huea hecha si no es fan de las alturas faltan... faltan... le pegaste en medio... le pegaste en medio papi calmao 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 baja baja ya si we bueno no tienes miedo de la altura no es fan de las alturas viene un guardia viene un guardia si we me lo pasé me lo pasé un guardia we ven ayúdame eh agarra agarra dale diadon hay que bajar a esta huea ¿verdad? es blanco necesitamos una luz agarra agarra voy primero interna no 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 es por eso necesitamos una luz Leo eso es no no le voy a ver algo lo voy a ver Leo, una válvula. Ve a verlo. Hey, el agua está estrenado. Ve a ver si puedes encontrar una abierta. Oh, Dios mío, esta válvula huele como mierda. Bueno, es mierda. ¿Estás siendo divertido ahora? No, solo estoy diciendo factores. Estás esperando una verdadera mierda. ¡F*** a ti, hombre! ¡Pasa! ¡Para que me abre la puerta! ¡Sude! Acá tienes que alumbarme. Eh, ya. Voy para allá. ¡Aprende esta válvula! ¡Ábrela! Parece que ese ha parado el flujo de agua. Ya no hay agua. Falta más acción, güey. Lo siento yo. Más golpe, más cárcel, más... Más nega, tienes que darme la cara a la izquierda. Más nega, nega, más nega. A la izquierda. Ya, entra ahí. Ya, voy. Ya, dale, hermano. Ya, dale, hermano. Sabe que no veo una mierda, eh. Yo creo... A ver, pues con ella, eh. ¡Ah, p***! ¡P***! Te quemaste. Dale. ¡Más nega, dale, dale! Me vas a poder ver a mí, del otro lado. ¡Avanza! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ahí estoy! Ese mismo, rompe. Esto debería funcionar. ¡Mmm! ¡Cabón, algo! ¡Pégale! ¡Pégale, hermano! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale, hombre! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Buena! ¡Buena, buen niño! ¡Ahora que riesta, güey! ¡Pégale! ¡Ya, vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Los dos! ¡Uno, dos y tres! ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! ¡Bueno! Esperen dos segundos, esperen dos segundos. ¡Ya, chicos!